Es una cosa vergonzosa. Yo creo que Olona se ha quedado corta, porque le podía haber sacado que encamuflaron a un enfermero de Podemos, que no es enfermero. Tuvimos ocasión de mostrarlo ya en este programa. Se podían haber dicho el bombero que presentaron, que era de Podemos, y lo presentaron como bombero, o al psicólogo, que ni más ni menos era el número 2 de Carmena. Concesar en el Ayuntamiento de la República. Claro, estos tipos lo que tienen que hacer en la oposición, que para eso está, es ir a los tribunales internacionales, porque les están tomando el pelo. En cuanto a las televisiones privadas, pues mire usted, allá cada cual, allá cada cual. Yo creo que en esto el Partido Popular efectivamente se equivocó mucho, y gravemente, como se está viendo, pero también se equivocó Felipe González, que no es un trotskista precisamente, se lo dieron a un chico que se llamaba Berlusconi, no sé si repartió o no repartió, pero poder repartir ha podido, porque han ganado muchísimo dinero con ese tipo de televisión, que no hace falta, porque yo soy una persona educada, o intento serlo, y que no voy a decir cómo se les reconoce. Los beneficios del año pasado de A3 Media y de Mediaset fueron de 180 y de 200 millones. Sí, más o menos, sí. Entonces, claro, les han dado eso, bueno, oye, tampoco quiero entrar yo. Y respecto a la famosa sexta, pues estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. Es decir, quien podía haber hecho que el mercado funcionara, pues no lo hizo. Quizá con buena intención, me estoy refiriendo a la vicepresidenta, ¿sabe de Santa María? Pues no, supongo yo que sí, pero bueno, que al final de aquellos polvos trajeron estos dos. Lo que es un hecho cierto es que la Brunete Pedrete... ¡Gracias!